Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gau, Enredadas. Soy la creadora de... o encargada del reality de la mansión de Enredadas. Les quiero comentar que, bueno, que el cupo de todos ya está completo, el casting ya terminó, y que, bueno, que vamos a tener en nuestra mansión de invitados y como jurado también a Mariana A., Alejandro Iglesias, ex gran hermano, Nadia Einstein, ex gran hermano, y, bueno, los esperamos a todos a que puedan ver esta reality por el canal de YouTube de Gau Enredadas, por el grupo cerrado de Enredadas Enredadas en Facebook y por el Instagram Fiesta Enredadas LGBTQI. Gracias a todos y a todes.